¡Más crony! 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 Más crony! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Soto! ¡Soto! nuevamente trae para el George Jones marcador parcial 14-0 a favor del George Jones ¡Yo me quiero callar! ¡La Luz George! ¡Soto! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡No les metas patria! ¡Está Sumerá! ¡Está Sumerá! ¡Vuelve, llaco! ¡Flota! ¡Vuelve, llaco! 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 ¡Una! 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 Un marcador parcial 33 a 0 ¡Una! 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 ¡Una ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.